¡Ajá! Mami, ¿qué te haces aquí? Eso te digo yo a ti. ¿Qué tú haces aquí? Para acá es que tú vienes todos los días cuando te pierdo de la casa, que me canso de buscarte y no te encuentro. No, no, mami, yo estaba buscando agua en el río ahora. ¿Buscando qué agua estabas tú buscando? ¿Dónde está el cubo? ¿Dónde está? Vete para la casa. No, mami. Vete para la casa, beba. A tener lo que tienes que hacer. Mami, escúchame, vámonos las dos para la casa, para que vayamos allá. No, eres tú que tienes que irte para la casa. Tú es que tienes que hacer lo que hay que hacer en la casa. No, mami, yo no estoy esperando nada aquí, mami. Beba, te dije que te vaya. No, vámonos las dos, mami, por favor. No, voy para allá, yo me voy a quedar aquí. Por favor, mami, mami. Te dije que te vaya. Mami, yo no estaba haciendo nada para acá, mami. Nada más buscando el agua y se me quedaron allá los cubos, por favor. Pues yo voy a bajar y a buscarlos los cubos y vete para la casa. No, mami, vámonos las dos. Te dije que no. ¡Vete! No, termina de llegar, que no es la beba que está aquí. ¿Qué te hace aquí, señora? Soy yo que vine a hablar contigo. ¿Qué te hace aquí, señora? Tú sabes que tú y yo hemos hablado muchas veces de que la beba y tú no pueden estar. ¿Pero por qué, señora? Nosotros no queremos y queremos estar juntos. De estarse viendo lo cacao, mira. Imagínate. Tenemos que estar viendo lo cacao porque usted no quiere que yo vaya allá a la casa suya. Por lo mismo que te voy a decir ahora mismo. Tú sabes que tú vives donde tu abuelo y no tiene nada. De eso no importa. Viva en mi casa, tampoco tiene nada. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, usted le tiene que buscarse una gente que lo ayude. Para que salgan hacia adelante cada uno. Escúcheme, escúcheme, doña. Yo la quiero a su hija. La amo, la adoro. Y usted no quiere que yo vaya allá a la casa. Tenemos que vernos lo que está obligatoriamente. Con amor, ¿qué será el colmado? Entiéndelo eso. Tú tienes que buscarte una persona que te ayude. Y beba tiene que buscarse un hombre que la ayude. Yo la puedo ayudar a ella porque yo puedo trabajar. Pero, ¿cómo tú la vas a ayudar si tú no tienes nada? Yo puedo conseguir un trabajo, doña. Usted no puede hablar así. Además de eso, ella también quiere estar conmigo. Ajá. ¿Por eso es que ella no hace nada en la casa? Es por eso que ella no hace nada. Era ella que estaba aquí, esperándote. Escúcheme bien. Quizá usted está un poco confundida conmigo. No, confundida está tú. En verdad yo amo a su hija. A pesar de que usted no quiere que yo vaya a verla allá a su casa. Yo, en un futuro, yo sé que nosotros vamos a ser felices, vamos a progresar. Yo no quiero que ustedes se vean ni en mi casa, ni aquí en Los Cacaos tampoco. Que no se repita, otra vez. Señora, ¿cómo te supo que nosotros nos vemos aquí? Beba. Beba. Mercedes, ¿qué tú haces aquí? Mi amor, que yo no puedo estar sin verte. Ay, Dios mío. Mami, te encuentro, te escucha. No, ella no me va a encontrar porque yo vengo por Los Cacaos. Mira, tú me trajo. Anda, me caí. Yo me caí por ahí. Mi amor. Yo la vi que pasó por el frente de mi casa. Fue por eso que yo pasé por acá, mi amor. Y si se devuelve, y si no se escucha. No, ella no se va a devolver, mi amor. Sí, es que tú no sabes. Mira, mami. Mami está muy pendiente de mí. Mami no quiere que yo me vea contigo. Yo lo entiendo, pero es que yo no puedo estar sin verte, mi amor. Mira, hace varios días que yo compré un regalo y te lo quiero entregar. Yo también quiero compartir contigo. Yo quiero estar contigo. Pero mira, tú ves todos estos días que yo no te veo. Es porque mami sabe que yo te vi la última vez. Por favor. Mi amor, es que yo no puedo estar sin ti. Yo no sé qué hacer. Yo no puedo. No sé qué hacer. Cada segundo te vivo pensando. Yo también, mi amor, pero es que así no. Mi amor, pero yo puedo seguir viniendo por los cacao por aquí. No, no, no. No, no, no. Por lo menos. Mi amor, mi amor, mira. Yo puedo. Tú te puedes sentar ahí. Yo me quedo a estar un poco retirado, mi amor. Porque yo solo quiero verte. Yo me conformo hasta con verte, mi amor. En cualquier momento ella puede llegar, por favor. Por favor. No, ella no va a llegar, mi amor. Que ya anda comprando. Mi amor, por favor, mira. Hay que buscar otra solución. No podemos estar viéndolo así. Porque es que ella no va a encontrarme. A mí me lo ha dicho. Que no quiere que yo me vea contigo. Y yo no quiero perderte, mi amor. Entiéndeme. Mi amor. Yo prefiero durar varios días sin verte y no perderte. Yo también no quiero estar contigo, mi amor. Yo no quiero perderte. No quiero, mi amor. Tenemos que buscar una forma para nosotros estarnos viendo. No quiero que ella llegue y te encuentre, mi amor. No, ella no va a llegar. Tenemos que buscar una forma de nosotros vernos, mi amor. De verdad. Porque yo no puedo estar así. Mira, hace varios días que yo compré un regalo y quiero entregártelo, mi amor. Ya. ¿Pues dónde, Pedro? Por ahí, por el río. Por ahí nos podemos ver. Exacto, mi amor. Mañana. 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 Pero por favor, vete, mi amor. Sí, yo me voy, mi amor. Pero escúchame. No me desesperando, por favor. Te lo pido, mi amor. No me desesperando. Porque yo necesito abrazarte, mi amor. Dame un abrazo por lo menos para ahí, mi amor. Es que yo te he dicho mil veces, mi Ciade. Que deje en paz a Beba. Que no ande detrás de ella. Tú no entiendes que la señora Marcia no te quiere ver junto con ella, eh. Juliana. Es que... Juliana, escúchame. Quiera tú o no quiera la señora Marcia que yo esté con Beba, yo voy a estar todo el tiempo. Si es necesario que yo tenga que pasarme todo el tiempo andando por los cacao en el río, donde quiera. Que nosotros no podemos ver. Yo lo voy a hacer. Porque es que yo la amo, yo la siento aquí en el corazón mío. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué yo te lo digo? Porque tú eres mi hermano y no me gustaría verlo a ninguno de los dos así. Es que acaso tú no te das cuenta la clase de persona que está yendo allá. Pero es verdad, tú tienes una venda en los ojos y no lo puedes ver. Mírame, tú sabes muy bien que vivamos todos aquí y ella porque tenga su casa un poquito mejor que la nueva. Juliana. ¿Quiere alguien diferente para su hija? Escúchame, escúchame. ¿No puede dar ese estilo de vida que ella quiere para su hija? Es que ella no le puede estar eligiendo a nadie, ¿entiendes? Ella no le puede estar eligiendo ningún hombre a Beba. Porque Beba me ama a mí y ella quiere estar conmigo. ¿O qué tú piensas? Que si ella no quisiera estar conmigo, ella bajara el río. A ver, a ver si conmigo. Entiendeme. O en lo que acaba, donde sea. Entiendeme. Escúchame. Quizás ella te ame a ti, pero su mamá le va a hacer la vida imposible. No lo va a dejar ser feliz a ninguno de los dos. No importa. Yo sé que un día... Aunque Beba te ame, esa es su mamá. Juliana. Y por encima de quien sea, ella la va a obedecer a ella. Escúchame. Escúchame. Sea lo que sea, aunque ella no quiera, yo sé que un día Beba y yo vamos a ser felices. Hermano, por favor, olvídate de ella. Esa mujer busca otro tipo de relación para su hija. Quizás tú no le puedes dar lo que ella quiere para su hija. Porque yo no se lo puedo dar. Yo puedo conseguir trabajo. Yo puedo trabajar para ella. Yo puedo darle todo lo que ella necesite. Está bien que tú lo puedes conseguir, pero eres el tipo de persona que tú eres. Mírame. Ya esto te dejé hasta aquí. Sigue pensando así. Hablamos. Está bien. Saludos. Buenos días, doña Marcia. Saludos, Freddy. ¿Cómo estás? ¿Por qué está llamada con tanta urgencia? Freddy, yo lo llamé a usted porque el otro día yo lo vi a usted conversando con mi hija. Ah, sí, sí. Y lo vi como muy, ¿te entiende? Sí, es que, disculpe que le diga esto. Por lo menos Beba es una muchacha muy bonita. Sí. Sí, me paré a saludarla el otro día. Vi que como que venía para acá y quería darle, quería traerla, pero ella no, no sé, quise montar conmigo, no sé. ¿Y por qué? Bueno, no sé, no sé. Ella me dijo que no, que ya llegaba caminando. No, pero yo quiero que ustedes hagan otra conversación más. ¿Usted me entiende? Porque yo... A mí me gustaría, sí. Sí, y a mí también. De verdad, de verdad que sí. Porque usted es una persona de buena familia. Ah, muchas gracias. Yo conozco su familia y sé que son una gente seria y responsable y trabajadores. Exacto, exacto. Usted lo sabe. Mire, ahora mismo dejé de ir a una junta que tenía para venir donde usted. Gracias, yo se lo agradezco, señor Freddy, de verdad que sí. Pero... ¿Y Beba no está aquí? Sí, ella está por ahí. Si usted quiere yo la llamo ahora mismo para que hablen aquí un rato. Pero si ella está ocupada yo puedo venir más tarde. No, ella no está ocupada, ella tiene que estar recortada. Mmm. Sí. Ah, bueno. Déjeme ir, déjeme ir. ¿De mi parte yo puedo venir más tarde? No, aguántese ahí que yo la voy a llamar ahora para que hablen. Está bien. Señor Freddy, pero no sé porque ella estaba ahí ahora mismo. ¿Cómo? Yo pensaba que estaba recortada. Cuando viene a ver fue el país río que ella cogió. Ah, bueno, no. Pero tranquila, yo paso después más tranquilo. Como quiera yo tengo una junta allá en la empresa y tengo que ir a resolver algo. Sí, pero no. Por eso le dije que está bien, que yo venía después. Sí, pero vuelva pronto, señor Freddy. Mire, que lo vamos a esperar aquí y ya usted sabe. Ah, sí, sí, sí. No, no hay problema. Pero no haga como a veces que usted pasa por ahí y nada más mire y no entra. Es que yo tengo mucho trabajo y usted sabe que a veces uno está pendiente a que la persona le haga el trabajo bien a la empresa a uno. Ah, no, eso sí es verdad. Y a uno le gusta estar siempre enfrente de lo que uno hace. Claro, claro. Para que las otras personas no le hagan las cosas mal. Sí, así es. Pero de todos modos, nada, esa es mi tarjeta. Ok. Usted se la da a ella. Ajá, para que lo llame. Sí, exacto. Y así conversamos y yo paso más tranquilo. Sí, pues está bien entonces Freddy. Muchas gracias y cuídese. Cuídese usted. Ok, igual. Beba, ¿por qué saliste de la casa? ¿Por qué? Usted sabe por qué. Porque usted me andaba buscando para que yo saludara a Freddy. Pero que eso no tiene nada que ver. Tú podías salir a saludarlo, a conocerlo. ¿Por qué no me interesa? A compartir con él. No me interesa. Usted sabe que el único hombre que me interesa es mi siade. Claro. Claro está. Mi siade. Porque es el amor de tu vida. ¿Pero sabe qué? Mi amor, yo quiero que tú asegures tu futuro. ¿Qué futuro? Entiéndelo. Y con Freddy tú puedes tener de todo. Freddy es empresario. ¿Por qué? Te puedes poner a trabajar en su empresa. Porque él es rico. Porque... Porque trabaja. No. Porque trabajó para tener lo que quiere. Yo soy una familia con dinero. Pero mi siade trabaja y yo lo puedo tener también. Pero usted no me da la oportunidad de yo estar con él. Claro. Dígame, yo no quiero estar con un hombre que yo no amo. ¿Pero qué te vas a dar mi siade a ti? La felicidad. Dime. Felicidad. La felicidad. Él no me va a dar. Recuerda que de hoy en adelante estamos viviendo por esto. Mira, por el dinero. Eso es lo que importa. La felicidad con la felicidad. Tú no vas a hacer nada. Mami, pero es que usted no me entiende. Déjame ser feliz con mi siade, por favor. Mi amor. Mami. Yo quiero que tú me entiendas, de verdad. Yo quiero que tú vivas bien. Quiero que seas feliz. Tenga una casa con un de todo, linda, bonita. Mami, por más que usted haga y diga, por más que me prohíba, yo no voy a dejar a mi siade nunca. Mi amor. Porque yo lo amo. Entiéndeme, ponte a pensar, analízalo. Mi siade no te va a dar lo que tú quieres, lo que tú deseas, como tú quieras vivir. Entiéndelo, mi amor. Mami, si usted sintiera lo que yo siento en el momento que yo estoy con mi siade, pensará diferente. Es que la felicidad que él me da, Freddy no me la va a dar por más dinero que me brinde. Pero que tú sabes si él te la puede dar, mi amor. No. Mami. Mami, mire. Por más que usted haga, eso nunca va a cambiar. Hostia. Mi amor. Mi amor. ¿Qué te pasa? Mi amor, mira, yo vine a decirte algo. Pasa lo que pase, yo siempre te voy a amar, mi amor. Pero dime, Beba, dime qué es lo que está pasando. Yo también te amo. Mi amor, mira, aunque tú veas que pasen días y yo no te busque o... Mira, no me busque. Pasa lo que pase, no me busque. Mi amor. Espérate. ¿Por qué tú me estás pidiendo eso? Mi amor, mira, es que quiero organizar todo con mi madre. Creo que esta va a ser la mejor decisión. Sí. Mi amor, entiéndeme que yo te amo. ¿Cómo tú crees que yo puedo esperar tanto tiempo sin verte? Yo lo entiendo, mi amor, y yo también. Créeme que para mí esto es más difícil que para ti. Mi amor. Mi amor, yo... Beba, por Dios, no me pida eso. Te lo suplico, mi amor, tú sabes cuánto te amo. Va a ser lo mejor para los dos, mi amor, aunque no lo veamos así en este momento. Pero va a ser lo mejor, mi amor. No me busques, no me llames, no me mandes mensajes, no me mandes nada, mi amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Beba? ¿Por qué tú quieres que...? Mi amor, mira, es que me he dado cuenta que con mi madre no vamos a poder. Ella siempre va a ser un obstáculo para nosotros. Pero debemos de buscar la forma, mi amor. Sí. Por eso te estoy pidiendo que no me busques. Por favor, entiende. ¿Cómo tú crees que yo voy a pasar todo ese tiempo sin poder verte? ¿Eh? Si cada vez que pasa un día, si vas un día sin yo verte, ya estoy preocupado. Mira. Podría verte, mi amor. Mira, mira, mi amor, mira. 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 No se ha de, mira. Pase lo que pase. Nunca dude de mi amor por ti. Hola, amor. Ves, Mirceade, acabo de escuchar todo. Si Beba realmente te hubiese amado como tú dices que ella te ama, hubiese aprovechado ese momento. Juliana. Espera. Ese momento lo hubiese ya aprovechado. En vez de decir que no la busque, te hubiese propuesto, vámonos lejos. No sé, cualquier cosa te hubiese dicho, vamos a estar juntos, buscar una solución a esto. Y mira lo que te acaba de decir. Tanto que te digo a ti que ella no te quiere y mira. No diga eso. La Beba, tú sabes que ella me ama. Yo la amo a ella también. Se nota lo mucho que te ama. Y por más que pase, lo que pase, siempre la voy a estar amando. Oye, lo que te voy a decir, Mirceade, eres mi hermano y me duele esta situación. No soporto verte así, la verdad. Y si Beba te dijo que no la busque, es mejor que tú te busque otra persona que realmente te quiera. No. Y puede estar contigo. Escúchame, tienes que entender y entrar en razón. Escúchame tú a mí. Por más que tú me hables, no voy a entrar en razón. Eres mi hermano. Yo amo a Beba. Yo la amo. Si tengo que esperar un año para estar con ella, yo lo voy a hacer. La voy a esperar. Hermana, quítate esa venda de los ojos. No puede estar así. Me duele verte así. No puedo querer otra persona que no sea la Beba. Tú lo sabes, mis sentimientos por ella. Sí, tus sentimientos por ella y que ella te acaba de hacer ahora. Porque ella no te dijo que te ama. Como tú me dices, que ella dice que te ama. Claro que sí, que ella me ama. Sí. Ella lo hizo, yo sé que quizá ella lo hizo. Se nota que te ama, que te dijo que no la buscara. Cuando viene a ver, ya tiene el pretendiente de ella. No hable de ella así. Que te quede claro. Y cómo quiere que hable. Mira lo que te hizo. Coge conciencia. Abre los ojos. Estás... Mami. Dime, mi amor. He pensado bien las cosas. Ajá. Y he decidido hacer las cosas como usted me las pidió. Es verdad, mi amor. Voy a alejarme de mi ciudad. Pero, pero, no quiero que usted lo moleste más. Claro, mi amor. Lo haré como tú dices. También otra cosa, mami. Yo no quiero que usted pretenda que yo ame a Freddy. Entienda algo. Esto yo lo estoy haciendo en contra de mi voluntad. Lo estoy haciendo porque no quiero tener inconveniente con usted. Porque no quiero que mi ciudad siga sufriendo con esta situación. Porque yo quiero estar bien con usted. Mami. Usted no sabe todo lo que me cuesta tomar esta decisión. Alejarme de mi ciudad. Usted sabe que yo nunca voy a poder amar a ningún otro hombre que no sea mi ciudad. Pero, por su bien y por el mío, tengo que aceptar sus decisiones. Pero quiero que respete la mía. No quiero que no moleste. Por favor, ni intenten que yo quiera a Freddy porque eso nunca va a suceder. Mi amor, está bien. Te prometo hacer lo que tú dices. De verdad que sí. Porque, ¿sabe qué? Que yo quiero que nosotros estemos bien. Estemos como antes. Que yo sea tu confianza y tú la mía. Que tú lo sabes como nosotros vivíamos. Bien. Feliz. Sí. Te voy a prometer de que lo voy a hacer como tú dices. De verdad que sí. Gracias, madre. Gracias. Solamente le pido eso. Ve, acuéntate un rato, mi amor. Que sé que está un poco estresada. Gracias, madre. Pero, ¿cómo usted logró que Beba durante más de una semana no saliera detrás de Mirciade? Porque según yo tengo entendido, ella estaba muy enamorada de él. Lo que pasa es que los hijos siempre escuchan la palabra de la madre. Y hace una semana que nosotros ya estamos bien, estamos felices. Tranquila. Pero conociéndola a usted, ¿no habrá algo más por ahí? No, lo que pasa es que tú sabes que Beba no busca nada detrás de Mirciade. ¿Qué le puede dar Mirciade a Beba? Porque yo quiero que Beba esté bien. Freddy es la única persona que puede darle de todo a Beba y tenerla bien. ¿Me entiendes? Claro. Eso es lo que yo quiero. Pero, ¿sabe qué? Quiero que tú me ayudes. ¿Pero cómo así? ¿Que le ayude con qué? Te explico ahora. Voy a hacer una llamada. Ok. Tírala ahí. Mirciade, escúchame algo. Tengo varios días notándote así como cabizbajo. Mira, no estamos ni rindiendo en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Luis, yo no me siento bien. Hace varios días que no sé de Beba. Entonces, no puedo ir a su casa porque ella me dijo que no fuera a buscarla. ¿Pero por qué razón Beba hizo eso? No sé, pero no puedo aguantar sin verla. Llevo varios días y no he podido hablar con ella y ya me siento preocupado. Mirciade, tu felicidad está al lado de Beba. Y yo sé que ella también se siente feliz a tu lado. ¿Por qué tú no bailas mucho? Sí, sí. Yo sé que ella me ama igual que yo la amo a ella también. Pues lucha por eso. Que no quiero ir a la casa de ella porque no quiero buscarle inconveniente con su madre. No, no te lleve de eso, Mirciade. Mira, ve y búscala. Tú no sabes si fue que ella te puso una prueba a ver si tú la buscabas o no. ¿Me entiendes? ¿Tú crees, Luis? Claro, las mujeres son así muchas veces. Te dicen que no la busques a ver si en verdad tú no la vas a buscar. Luis, búscala. Llévate de mí que soy tu amigo. Yo amo. Yo la amo con todo el corazón. Pero yo lo sé, Mirciade. Yo sé que ella también te ama. Pero no quiero ir a su casa. No quiero ir. No sé qué hacer. Pero en verdad no quiero estar lejos de ella. Yo quiero tenerla cerca donde yo la pueda ver. Mirciade, el consejo que yo te doy como amigo tuyo que soy es que vaya y la busque. Tú no sabes si ella también tiene ese deseo que tú tienes de verla. Ella también lo tenga. Y lo que quiere es que tú vayas para ella verte. Mira, yo me salgo de todo esto aquí. Ve y búscala. Está bien. Me voy a llevar de ti, Luis. Claro. Llévate de mí. Resuelve bien. Ya tú sabes. Me cuentas. Queda todo en tus manos. Ayúdame en eso. Cuente con eso que yo la voy a ayudar. Ok. Uh, muchas gracias. ¿Cómo estás? Freddy, ¿cómo estás? Ay, Marcia. Cansado. Estamos bien, estamos bien. Sí, me imagino. Me sorprendí con su llamada. Por eso vine de una vez. Sí, yo lo llamé para que viniera a compartir un rato con nosotros aquí porque usted me dijo que iba a volver y no volvió. Sí, lo que pasa es mucho trabajo. Usted sabe mucho trabajo. ¿Y beba? Ella está por ahí colándome un café que la mandé. ¡Beba! ¡Tráeme el café, ven! Tengo muchos días que no vuelvo a Beba a salir ni nada de eso. Sí. Ella está ahí. Salud. Hola, Beba. Mi amor. No, cógese para ti y dale una Freddy, que yo voy a buscar aquí para mí. Dale una Freddy y coge el otro. Guau, Beba, pero hoy estás más hermosa que nunca. Gracias, señor Freddy. Sabes que cada vez que tu madre me llama yo vengo deprisa porque creo que fuiste tú que me mandaste a llamar. ¿Mi madre lo llamó hoy? Sí, me dijo que viniera a tomarme un poquito de café, que tú me vas a regalar un poquito de café y eso. No sé por qué tú, usted... Beba, beba, escúchame, escúchame, escúchame. Yo quiero confesarte que siempre tú me has agradado mucho y quiero que me des una oportunidad por lo menos para demostrarte la persona que yo soy. Es que no me interesa, señor Freddy. Freddy, yo tengo mi novio. Beba, yo tengo entendido que ya tú no estás con tu novio. No, 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 no. ¿Quién le dijo eso? Mi madre. De llevarse de ella. No, no, no. Escúchame, tu madre no me ha dicho nada. Simplemente lo escuché por ahí, que ya... Simplemente. Pero, pero, escúchame, no quiero que esto se vea como que me estoy precipitando a las cosas, pero quiero que me des una oportunidad. Freddy. Mira, por lo menos dame una oportunidad de conocerte. Freddy. Discúlpeme, pero no me interesa. No lo intente. Escúchame. Ni siquiera lo intente. ¿Por qué no? Escúchame. El único hombre que yo voy a amar siempre, ahora y siempre, va a ser Missiade. Beba, Missiade no te va a dar lo que yo te puedo dar. ¿El qué? ¿Dinero? A mí el dinero no me interesa. No, no, no. Tranquilidad. ¿Eh? Claro que me la puede dar. Vida diferente. Una vida diferente, ¿entiendes? Sí, me puede dar una vida diferente. Pero, escúchame a mí, Beba. ¿Por qué te pones tan negativa? Por... Mira, solamente dame la oportunidad de ser amigos, ¿sí? No, no, realmente no me interesa nada que tenga que ver con usted. Nada. Deje de, de, de llevarse de las cosas que mi madre le dice. Porque ustedes ninguno de los dos van a conseguir lo que quieren. Yo, de mi parte... Beba, escúchame, está bien. Dígame. Está bien. Está bien, tranquila. Dígame. No quiero que te sientas incómoda conmigo. Eh, mira, ¿tienes algo aquí? ¿Te lo puedo quitar? Buenas. Buenas. Hola, Altagracia, ¿cómo estás? Bien, Juliana, ¿y tú? Bien. Y Mircea, ¿se encuentra? No, él estaba por aquí, pero creo que se fue a trabajar. Ah, pues está bien. Ya tengo hasta luego. No, pero ya que estás aquí, dime qué deseas. Está bien, yo vengo después. No, pero si hay alguna información que tú quieres que yo le dé, ¿me puedes decir? No, no, simplemente era curiosidad que yo tenía. Curiosidad. Que yo tenía cerca de la situación de él y de Beba, tú sabes. Ah, sí. Sí, ¿qué pasó con eso? No, porque ya hace más de una semana que yo no lo veo a ninguno de los dos juntos, tú sabes. Sí, efectivamente. Y tú sabes que estaba súper enamorado, o lo es tanto, tú sabes, no sé. Uh-huh, sí, supuestamente estaba muy enamorado, ¿y qué pasó con eso? Ah, no, no, yo estaba donde doña Marcia, justamente ahora, y vi que llegó Freddy y Beba salió muy contenta. Pero mira que bien. Sí, bueno. Él lo recibió, le dio abrazo y todo eso. Y como que se me hizo un poquito extraño, tú sabes. No sabía que yo hubiesen terminado, pero me alegro mucho que ya tenga una nueva pareja, tampoco sabía sobre eso. No, no, pero yo te estoy diciendo lo que yo vi, por eso fue que vine a buscar a Mirceade para yo preguntarle, porque se me hizo un poquito extraño verla con tanta emoción recibiendo a Freddy. Pero supongo que ya le recibió con tanta emoción es porque tienen algún tipo de relación, porque nadie te va a visitar así. No, pero no, tampoco vayas a pensar que yo vine a decir cosas que no son, tú sabes. Si ya lo está recibiendo, esto te lo tomará con un chisme. No, no hay problema, no hay problema por eso. Pero si ya lo está recibiendo en su casa, seguro mi hermano debe de saber que ya está saliendo con alguien, tú no crees. Bueno, pero yo te voy a dejar, ya tú sabes, hablamos luego. Sí, cuídate. Igual. Porque tú me haces eso, Beba, yo que tanto te amo. Mirceade, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Beba. Seguro te enteraste de lo mismo que yo me acabo de enterar. ¿Cómo así? Oh, allá fue Elta Gracia buscándote. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Que allá está ese señor Freddy, que los dos están muy bien juntos y felices. Yo no sé por qué Beba me pudo hacer eso a mí, sabiendo como yo la amo a ella. ¿Cómo te pudo hacer eso? Yo te lo dije una y mil veces porque no quería verte así. Y tú nunca me escuchaste. Yo la vi a ella cuando él le pasaba la mano por ahí, por la cara. Y ese era el amor que tú decías, que ella te tenía. ¿Tú sabes lo que ella le tenía? Amor, al dinero, lo mismo que te dije. Pero ya yo pude, ahora pude confirmar que ella nunca me llegó a amar. Pero yo te lo dije una y mil veces, si tú nunca quisiste escucharme. Claro. Si hubiese amado tanto, como tú decías, se hubiese ido contigo a otro lugar. Y hubiesen luchado los dos juntos por su amor, pero nunca me hiciste caso. Y mira cómo estás. Yo sé que ella quizás no me hizo caso, que le hizo caso a Freddy, porque yo no tengo ropa ni con qué, cómo ponerme bonito ni nada de eso. Freddy tiene dinero y todo eso, montado también, como yo no lo tengo. Tú sabes lo mal que me siento viendo que así, eso era lo que yo quería evitar, pero tú nunca me pudiste escuchar. Su madre también quería otro tipo de clase de persona para su hija, alguien que le pudiera dar un futuro que quizás tú no podías dárselo. Y siempre quise decírtelo y nunca entraste en razón. Y mira ahora cómo estás. Yo creyendo en ella todo el tiempo, esperando y esperándola. Y mira con qué ella me trata. Mira, por ella no llore, porque si ella no te valoró, tú no tienes por qué llorar por alguien que no te quiso. Y ven, párate de ahí, vámonos para la casa. Son demasiados días que tengo sin ver a Mirciade. Ya yo no aguanto. Tengo que verlo. Además, mi madre no cumplió con lo que le dije. Le dije que no llamara a Freddy y lo llamó. Así que ahora que ella está descuidada, yo lo voy a ir a ver, aunque sea para abrazarlo. Aunque ni siquiera pueda explicarle ahora mismo lo que está pasando. Pero necesito verlo. Necesito abrazarlo y besarlo. Ahora que debo de irme. Mi amor. Mi amor, nada. ¿Por qué tú me hiciste eso, beba? No, porque tú me empujas, mi amor. ¿Por qué tú me hiciste eso? Si tú sabías que no podías estar conmigo, tenías que verme lo dicho, pero no hacerme eso, beba. Pero es que yo te he hecho, beba. Tú nunca me quisiste. A cambio yo todo el tiempo, esperándote a ti, amándote. Todo el tiempo te he llevado ahí dentro de mi corazón. Pero yo también te amo, mi amor. Tú no me amas. Tú no me amas. Nunca me he amado. Claro que sí. Todo lo que tú hiciste, me decía, fue fingido. Claro que no. Entiende eso. Nunca me quisiste. Todo esto fue para conservar nuestro amor. Mentira. Tú sabes que yo acerté todo lo que tú me dijiste. Que no fuera a casa de tu madre. Mi amor. Que te diera un tiempo. Ese tiempo fue para qué? Para olvidarte de mí. Por no, mi amor. Porque nunca me quisiste. Tú nunca sentiste nada por mí, beba, por Dios. Claro que sí. Claro que sí. Porque es que tú dices eso. Yo no entiendo por qué tú me estás hablando así. Beba, deja tus dramas. Solo quiero que me deje en paz. ¿Cómo tú me pides que te deje en paz? Vete, no quiero verte más. No quiero verte. No quiero verte. No quiero verte. Yo no puedo creer que tú me has visto. Yo nunca pensé que tú me ibas a hacer una cosa así. Es que yo no te he hecho nada. Yo no te ando. Vete, por favor, vete. No. No me voy. Porque tú sabes que yo te amo. No. Tú nunca me amaste. Nunca. Claro que sí. Claro que sí, mi amor. Tú nunca me quisiste, beba, por Dios. Nunca me quisiste. Si tú me hubieses querido, no me hubieses hecho eso. ¿Entiende eso? Yo no quiero que yo te he hecho, que no entiendo de qué tú me hablas. Yo sé todo lo que está pasando. Yo sé todo. Mi amor, dime. Dime. Dime qué es lo que tú sabes. Yo no puedo creer que tú dudas de mi amor por ti. Claro que sí. Pero eso lo conseguiste tú. Que yo dudara de tu amor. ¿Entiende? Mi amor. Después que yo todo el tiempo fui pensando en ti, en ti, beba, en ti. Mi amor. Mi amor, pero por Dios. Tú no debiste hacerme eso nunca. ¿Entiendes? Podemos hablar. Podemos hablar. No tenemos nada que hablar. Absolutamente nada. Mi amor. Escúchame. Yo no sé qué es lo que pasa. No sé por qué tú me hablas. Quiero que me deje en paz. Que no me moleste más en mi vida. No, mi amor. No te voy a dejar en paz. Es que no me voy a ir, por favor. Vete. No quiero verte. ¿Dónde está beba? Llámala que la ando buscando. Llámala que está aquí. Señora. Que salga, que nos vamos. Señora, oye, beba no está aquí. Tiene que estar aquí. Y me hace gran favor de no mencionarme nunca más en nombre de beba aquí en mi casa. Yo quisiera que fuera así para toda la vida. Porque tú tienes que entender que tú nunca le ibas a dar nada a beba. Tú lo sabes. Tú tienes que dejar que beba sea feliz. Porque tú nunca la ibas a poner en la posición que otra gente la pueda tener. Señora, escúseme. Escúseme. Ya beba va a estar tranquila. Ustedes van a ser felices, ladón. Eso espero. Porque ya de parte mía. De verdad que sí. Porque la felicidad tú no se la ibas a dar. Y tú lo sabes. Yo todo lo que puedo creer, doña. Que usted ha venido a hacerme sentir peor de lo que yo me estoy sintiendo. No. A decirte la verdad. A eso fue que yo vine. A decirte la verdad. Pero no se preocupe. Ya ustedes van a ser felices, ladón. Ojalá que así sea. De verdad que sí. Porque ya de parte mía, ya beba no existe en mi corazón. Beba nunca me quiso. ¿Me entiendes? Siempre estuve enamorado de ella. Siempre le quise. Le esperé. Yo quiero que tú entiendas. Que no quiero que vuelva a buscar a Beba. Beba tiene un noviazgo con Freddy. Y quiero que ella sea feliz. Que la deje tranquila. Que la deje en paz. Señora, no se preocupe. Ya. Yo voy a dejar a Beba en paz. Ya no la voy a molestar ni la voy a buscar. Yo espero que tú cumpla esa palabra que está hablando. Y espero que se pueda retirar. ¿Por qué mi señora me habló así? Que yo no entiendo lo que está pasando. Es que tantos meses es cambio. ¿Por qué cambió así conmigo? Hace una semana. Está bien. Yo sé que yo no debí de pedirle ese tiempo. Pero yo necesitaba estar tranquila con mi madre. Aunque, pensándolo bien. Ella tiene que saber de esto. Porque ella no cumplió con su palabra. Ella llamó a Freddy. Y yo le dije que no lo llamaron. No puedo vivir sin él. ¿Qué yo voy a hacer? Y todavía no me dice lo que le pasa. Mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, mami? Sí. ¿Qué me pasa? Usted tiene que saberlo bien. ¿Eh? Usted tiene que estar detrás de todo esto. ¿Y por qué tú dices esto? ¿Seguro usted sabe ya que mi ciudad no quiere saber de mí? Que me votó. Que me dijo que no me quiere. Que no quiere que yo lo busque. ¿Pero por qué tú dudas de mí? ¿Por qué? Mi amor. ¿Cómo tú vienes a pensar una cosa así? ¿Cómo usted? ¿Por qué usted llamó a Freddy? Usted lo llamó y lo invitó a un café, claro. Yo llamé a Freddy. ¿Por eso usted estaba así conmigo? Un momento. Yo llamé a Freddy porque Freddy, tú sabes que los papás de Freddy son conocidos míos. No, mami. Somos amigos y lo llamé para conversar un momento con él. A mí usted no sabe. Solo eso. A mí me duele pedirme si a mí usted me hace eso. Usted no cumplió con su palabra. Claro que sí hay que cumplió. Yo le dije que me iba a dejar de mi siade si usted no lo ha molestado. Y usted tiene que estar molestando. Pero yo no, no. ¿Con qué yo estoy molestando a mi siade? No sé con qué, pero es que él no quiere saber de mí. Pero yo no tengo la culpa. Algo le dijeron. Algo le dijeron. Y usted tiene que saber de eso. Que no, mi amor. ¿Cómo tú vas a pensar eso? No. Yo no he hablado nada con mi siade. Yo no puedo creer que él no me quiera ya, mami. ¿Cómo yo voy a superar esto? Mi amor, yo solamente quiero que tú seas feliz. Que esté tranquila. Es que yo solamente voy a ser feliz con él. ¿Qué te digo? Yo no te entiendo a ti, de verdad. No. La que no entiendo su actitud soy yo. Yo pensaba que nosotros íbamos a estar felices las dos en la casa. Tranquila. Como tú me prometiste y yo a ti también. Entonces mira ahora. ¿Qué hago? Diciendo que yo soy culpable y yo no sé de nada de esto. Entiéndalo, mi amor. Mami. Acabo de perder el amor de mi vida. ¿Cómo usted quiere que yo esté en este momento? De verdad que yo no te entiendo, Beba. De verdad que no. Ni me va a entender. Por eso usted sigue buscando a Freddy para que venga a la casa. Ahí vuelve tú con Freddy. Es que tú no puedes quitarme de yo hablar con Freddy. Ni puede decirme que Freddy no puede ir a mi casa. Si usted me quito el yo estar comisade o no.